MÚSICA 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 los temas en este momento no se nos van a nadar, no se ven a nadar en cuanto a los problemas de los problemas más alcanos a quienes se enviaran y tienen un contenido distintivo que los momentos grandes no nos merecen ninguna situación. No me merecen tantas situaciones, no me merecen nada, sino a la necesidad de la situación larger. La situación, por lo tanto, existe la situación entre los amigos, ya que estamos pidiendo que nos campanezan un gran problema de la Secretaría de Pedreza en el ministerio. una situación que es por el titán, estamos aquí de несколько años del 25. Gracias por ver el video por estar en la parábola, el presidente Número, en la parábola... El avión conmigo, que es el destino al este país, que es un país, que es el país, que es el país, que es el país, que es el país... ...de una parábola del negocio, que es la distribución de las cuartas, en la parte de los que estamos tratando de tener cuatro años, ...con un trabajo con un negocio, que es el trabajo con unión, que es el trabajo con un negocio, lo que es que hay personas que no entienden a la confusión de los hombres, generalmente los conceptos nuevos, los medios, los principales, las personas que no tratan nosotros con elementos y las características que pensamos, las personas que apasionan nuestras fantasías, el género, la seguridad, la energía, el silencio, el concepto. Acabamos de pensar en un ejemplo en esta ocasión, que es un momento uno de los aspectos que está en los trabajos distintos, y todo muy natural que le da. Es excepción, lo que puede haber habilitado, como va a pasar, el chef, que te pregunto si ya lo ha hecho, y que piensa en las convenciones de este momento, que es un momento más grande. Nos vamos a ver, y nos vamos a decir que es un momento, que es un momento que es un momento. Me vine a conocer a los comensales que disfrutan de este hermoso y elegante lugar. ¿Cuál es tu nombre? Beatriz Soto Perea, a tus órdenes. Betty, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de Velaria? Pues mira, es la primera vez que yo estoy aquí. De hecho, mi amiga, la que tengo aquí a mi lado, ella acaba de llegar de Saltillo, somos vecinas, y en una de las pasadas que hizo por aquí, me hizo el comentario, yo ya había pensado invitarla a algún restaurante a almorzar, y me dijo que le había gustado este lugar. Entonces decidimos venir el día de hoy precisamente para conocerlo, y a mí me encanta, está muy bonito, está hermoso, y muy padre. Y estamos pasándola muy bien, muy a gusto. ¿Cuál es su nombre? Genaro Torres, tu servidor. ¿Qué es lo que más le gusta de Velaria? Ah, te lo tengo que repetir. El servicio, el confort, y me siento a gusto en un lugar como este. ¿Qué es lo que más le gusta desayunar en Velaria? En Velaria, ayer desayuné unas costillitas de cerdo en chile negro, estaban muy ricas. ¿Qué es lo que más les gusta de Velaria? Bueno, la atención es excelente, el lugar está muy agradable, y realmente lo conocemos poco, pero lo estamos explorando. Es muy exquisita la comida. Me habían comentado hace un momento que habían conocido Velaria gracias a la barra, al bar. Cuénteme sobre eso. Pues, hay musiquita en vivo de nuestra época, que eso es muy agradable. Y, pues, el ambiente es cómodo, agradable y muy recomendable. ¿Qué es lo que más te gusta comer en Velaria? En los desayunos tienen variedad, todo está riquísimo, no hay nada en especial, todo está agradable. ¿Qué es lo que más les gusta de Velaria? Bueno, sobre todo el ambiente, que se han encargado de hacerlo tan agradable, tan bonito, la verdad es algo como nuevo. Y, bueno, el desayuno y los alimentos que me ha tocado tomar en este lugar han sido como muy cuidados en todo, en el sabor, en la presencia. Pues, a mí me gusta, bueno, lo que llevo ahorita probado, me gusta todo, la atención, la atención es muy buena, son muy atentos y están muy al pendiente de uno, eso es excelente. Bueno, ahorita yo pedí unos huevos, un omelette con champiñones y flor de calabaza, que espero disfrutarlos al máximo. ¿Y usted, señora Mirna? Pues yo apenas voy a probar, pero pedí unos huevos motuleños, espero que estén, de veras que sean motuleños, ¿verdad? Pues ya vieron amigos, vengan a disfrutar de un desayuno, comida o cena espectaculares solo en Velaria. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Velaria. Deleitamos tus sentidos. Presentó. Deleitamos tus sentidos.